Vamos a iniciar esta noche, bienvenidos a toda la bandota, a todos los chavos que ya nos están acompañando Así pasejándole, así pasejándole a Yudi, Yudi Castillo Pero se tiene que poner con mambo, con mambo esta noche Suenale Y ahí hay doña, ahí hay doña La cumbia para toda, toda, toda la chaviza Todas las chavizas y todas recortándose Y todas las 6-7 Lo que enganza la muerte Siempre recortando al balón Los manos al cielo Y todas las espaldas Cumbia Y dice En un sueño nació Con el tiempo creció Toda la organización Toda la organización se convirtió Todas las estrellas en éxito Suenale Suenale Dice Y así para que baile Es el piso de mi paz Es el piso de mi paz La cumbia para el sabre Yudi Castillo La cumbia La cumbia, cumbia, cumbia para el sabre Y ese Ese es el terco Cumbia, 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 cumbia Por mi vida laca, sigo siendo chalo, en esa y en la otra, siempre recordándolo, vamos, cumbia, por siempre recordándolo a los chalos, todos los chalos, la guerra es la muerte, y dice, toda la maldita Bambi. La gente de corazón, yo soy, yo soy, y para puro, 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 y puro, y puro, y puro, y puro. ¡Arriba! ¡Y todos los arros! Go Galileo Siempre recordando el balance al cielo ¡Y allá para mi padrino el cerco! ¡Las estrellas! ¡Las estrellas en éxito! ¡Y todas las estrellas! Y puras estrellatas, puras estrellatas La cumbia para el perco La cumbia para el maldito Y así sube Y así lo dijo el Chapo Gonzalo Lo confirmó cada uno entero Las estrellas del éxito Primero, cumbia Así que suena para el Chapulí La cumbia para el perco El maldito Y así suena Andrés Trever Vaya para el Chapo Chapulí El beso con el super Esa cumbia para el fin Suí Allá para acá Y así para Yuri Castillo Pulguita Así suena En los carnavales Y así lo dice el maldito Y puras estrellatas En los carnavales Y así lo dice el maldito Y puras estrellatas Y en vivo Y así lo dice el maldito Y así lo dice el maldito Vamos a bailar señores Vamos allá Cumbia para los Chalos Cumbia para los Chalos Vamos a continuar esta noche Así para que bailen Esas tres sudatas presentes Vamos a enviar Vamos a enviar a esa cumbia Vamos a enviar a esa cumbia que se llama La cumbia norada Hoy van a dar a la gente que nos está acompañando Las cámaras que nos están grabando en vivo Vamos allá Hoy van a dar más canciones Y así que suene, 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 suene Vamos allá Y así que suene con sabor Así reportando seré el demás canciones Las estrellas del éxito Juanita y Juanita Las producciones Pérez El barrio Sonidero 3 Así fue ese gano en el moni y la sangre sonidera Cumbia para Yuri Castillo El príncipe El zorra Así para Perrito Luna Es el inquieto 3 Es el inquieto 3 El marco es en vivo Que pita especial para el sonido coser Los hermanos acá Cumbia Y así que suene Uno, dos y tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Allá para que lo baile Cumbia Termino hay Ninguno O siempre el número uno Y dice Evita para el maldito sapo El sapito La cumbia para el crucito con el solo con el moco Ese pulgoso con el moco Así para que baile el elefante con el parca Cumbia Toda la veinte de noviembre Y en fin Suena Cumbia para que baile La coca, coca, cumbia para que baile Cruzando fronteras Coquizando naciones Los villanos del salsambor Los machigones El Jaime Hoy para villanos También para Fabián Coquizando Coquizando Cumbia Es el Daniel con el rito y el fecho Jerry Esa cumbia para el Dani Recordado Es suy El Junior Esa cumbia para el yo Lupita Cacos Suenale Y puro, 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 puro Y puro de llanote Ay, ay, ay La merave, puro, 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 puro Suenale Y grábale, grábale Porque está la familia mexicana La pura princesa Y se dice Va, lala, va, lala Y esa cumbia para todas Las estreñitas en éxito Cumbia Los poderosos ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños!